Soy de una familia reconocida aquí, el gandacho es mi compadre, así, así se expresa Hola Buenos días doctora Buen día Doctora, buenos días, ¿sabe qué doctora? Lo habla Ariel, recién, ¿sabe qué doctora? Tengo 400, hasta ahorita he podido conseguir 400 Ah no, ya te he dicho cómo es, además que no alcanzaron el teléfono Sí doctora, ¿sabe qué lo he dejado de mi primo? Porque él me estaba prestando los 400 y es una zona de garantía ¿Dónde estás ahorita? Ahorita, ahorita estoy donde mi cuarto, unas dos cuadras Yo estoy aquí en la DIP, ¿conocés a quiénes dejas? No, 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 no conozco casi doctora, doctora, este, para la tarde será que puedo conseguir los 500 Ya, entonces en la tarde iba a estar en el teléfono, ¿conocés a la facultad o que también no conozco? Sí, conozco doctora, 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 doctorita, tengo miedo, o sea, con los 500, me va a aprobar, doctora Se habla de frente, ya, en la tarde hablamos Ya, bueno doctorita, entonces me voy a venir a la tarde Hasta luego Hasta luego